El candidato al Senado de la República de la Coalición Todos por México, Florentino Domínguez Ordóñez, el profe, en gira de trabajo en el municipio de Sanctorum de Lázaro Cárdenas, aseguró que existe una favorable respuesta para ganar la elección del 1 de julio y refrendó su compromiso con mujeres en el estado de Tlaxcala. Al recorrer los principales barrios y comunidades de la localidad, el profe escuchó y compartió puntos de vista con mujeres trabajadoras del noroeste del estado y se comprometió con ellas a generar mayor ingreso, seguridad social, garantizar el bienestar de su familia e impulsar el trabajo equitativo e igualitario, con mismos salarios, prestaciones de salud y seguridad social para el trabajo doméstico. Por su parte, la candidata al Senado de la República, Anabel Alvarado Varela, se comprometió con las personas con discapacidad a trabajar desde la máxima tribuna del país para que se triplique el apoyo de Prospera a los hogares que tienen integrantes, con alguna limitación física o mental. Finalmente, Sandra Corona Padilla, candidata a diputada federal por el tercer distrito de la coalición Todos por México, dio a conocer que en días pasados subió a la plataforma nacional www.candidatotransparente.mx su declaración patrimonial fiscal y sus ingresos mensuales. La candidata de la coalición remarcó que ella cumple de forma transparente y pidió al electorado que no se deje sorprender con supuestas declaraciones de bienes que no están actualizadas. Con información de la redacción, ahora noticias.